Ella es blanca, una chica extraordinaria, tiene cualidades de sonora originaria Y de unos 67 no deja que nada entre, si entras en su área seguro que te encuentres Su padre falleció cuando tenía pocos años, eso la impulsó para llegar hasta el rebaño Defender la portería si le cueste la vida, si te enfrentas contra ella no vas a tener salidas Como la muralla china no deja que nada pase, con esa calidad es imposible que fracase Pones su nombre en lo alto, se llama Blanca Félix, pero en la portería vuela como un ave fénix Si quieres anotarle vas a tener que intentar, y lo más seguro es que tú vas a fracasar Defiende los colores del equipo con su alma, aplausos para esta bella dama Blanca deja su marcador en blanco, es imposible anotarle si te soy franco Tiene lo que tiene, se llama calidad, si le quieres anotar es imposible de verdad Admira Osvaldo Sánchez y su maestro es Jota, cuando se avienta ya parece que flota No acepta la derrota, siempre busca la victoria, porque estoy seguro que en este equipo va a ser historia Desde niña siempre le gustaron los balones, es por eso que en la portería has atajadones Gracias por cuidar el arco, subirte en este barco, gracias Blanca por cuidar nuestro marco